Muy buenas noches, queridos amigos, llegó otra vez para ustedes nuevamente en vivo y en directo Cultura para Todos, un programa para la música clásica, el cine nacional, nuestra segunda temporada aquí en Radio Contacto, temporada 2013 que viene de lo mejor. ¿Cómo pasaron las vacaciones? Bien, hola, tenemos con nosotros como siempre en el cine Pablo Lautaro Murúa, ¿cómo estás Pablo? Muy bien Nora, buenas noches para todos los oyentes. Buenas noches, sí, los extrañábamos mucho, realmente fueron tres meses de esperar y bueno, llegó el momento, pero llegó para arrancar a lo grande. Sí, eso sí. Así es. Bueno, tenemos una temporada 2013 muy interesante para ofrecerles a ustedes, por supuesto, lo mejor en el cine, en la música, en las entrevistas nacionales e internacionales. ¿Qué contás Pablo? Esta noche es muy probable que llamemos a Italia para hablar con un músico excepcional, un guitarrista buenísimo que se llama Luchano Tortorelli. Luchano Tortorelli, sí, les cuento cómo es esto. Hoy vamos a dedicar esta primera audición de Cultura para Todos, para todo Buenos Aires, Argentina y el mundo entero que nos está escuchando, porque sabemos que tenemos muchos amigos en el mundo, especialmente hoy en Italia. Italia es un país maravilloso con el arte que inspira cada centímetro cuadro de este hermoso país. Tuve la ocasión de conocer, inclusive de vivir en esta hermosa tierra, en Milano, donde he realizado los estudios en el Conservatorio Giuseppe Verdi. Y bueno, saben que Italia tiene grandes artistas y uno de ellos va a estar hoy con nosotros. Un gran guitarrista, Luchano Tortorelli, que realmente tiene un currículum extraordinario. Él comenzó sus estudios, fue instruido por Mauricio Villa en el Conservatorio Nacional y estudió en la Academia de Música de Pescara, donde se graduó con méritos en la compañía de Álvaro, que seguirá después mejorando en Florencia. La compañía pagará especial dedicación a lo largo de su carrera, trayéndole un camino claro de la investigación y la expresión técnica de la guitarra. Continuó sus estudios en la música de cámara, en la música de guitarra también, y ha sido becado para la Academia Chiguiana. Muy importante esta academia, que más de uno quiere tener la posibilidad de estar en esta institución. Y ganó una beca que la lleva a realizar conciertos y conseguir nada menos que el diploma de mérito. Asistió a clases magistrales y festivales internacionales, que le han permitido hacer frente a muchos nombres en el mundo de la guitarra, entre ellos, por ejemplo, Vladimir Mikulka, Duarte Alirio Díaz, etc. Se graduó con las máximas calificaciones en Humanidades y estudió composición en Roma con el compositor argentino Eduardo Ogando. Yo quisiera pedirle a Javier, que es nuestro operador, si podemos escuchar mientras hablamos de Luciano, por ejemplo, Astor Piazzolla, que él lo ha grabado en uno de sus CDs, nada menos que, por ejemplo, El Oblivion, ¿sí? Qué hermosa obra, Oblivion con Luciano Tortorelli. Actúa también Luciano como solista y en grupos de cámara diferentes, tanto en Italia, en el extranjero, por importantes instituciones musicales, como Tastar de Corda en Turín, Academia de Música del Conservatorio de Tchaikovsky de Moscú, nada menos, ¿eh? Una de las instituciones más prestigiosas de la música clásica. Los conciertos del Viernes y conciertos del Cervantes en la Roma, en Roma, en la Sociedad de Conciertos de Ravelo, Alemania también, en Dublín, Finlarmónica de Dublín, en Irlanda, en el Consulado de Italia, en Francia, en Eslovaquia, en Nápoles, por supuesto, donde él nace, porque es napolitano, Luciano Tortorelli. En el Internacional Liceo de la Academia de Música de Florencia, en el Teatro Verdi de Salerno, también ha trabajado con las principales revistas internacionales de música, como la revista catalana, musical de España, ¿no? La Caja de Resonancia en Estados Unidos, Guitar e Internacional Guitar de Italia, fue responsable también de la revisión de una obra inédita de Francesco Molino para el Chanterell Editorial, en Alemania. Y es a menudo un miembro del jurado de concursos internacionales de música, como Guitar Talents, de la República Checa, que hoy nos va a hablar justamente de esto, que es interesante para todos los guitarristas que hay en nuestro país, que son muchos realmente, hay muy buena escuela de guitarra, y que muchos desean conocer otras culturas e intercambiar opiniones musicales, técnicas, con otros países y otros maestros. De eso hoy nos va a hablar Luciano Tortorelli, que además va a ser jurado, y jurado y también maestro en clases magistrales en esta ciudad checa. Bueno, también ha estudiado composición, guitarra clásica, con Minsk, Viol Rusia, etc. También ha grabado varios CDs, como por ejemplo Violín y Guitarra, porque su hermano, el fratello de Luciano, es un gran, gran violinista, dos virtuosos. En Corea del Sur ha actuado y grabado Music Aulos, y se va a producir un nuevo CD con alguno de los cálculos que, para solo de guitarra, nada menos que de música de Astor Piazzolla. Por eso le pedimos a Javier, si podemos escuchar, antes de entrar en contacto con nuestro querido amigo Luciano Tortorelli, en vivo y en directo desde Italia, allí, recuerden, son las 2 de la mañana, casi 15 minutos, porque son 5 horas, la diferencia horaria. Es muy interesante esta charla, si te gusta la música, la guitarra, quedate con nosotros, porque vas a tener un gran, gran maestro en vivo. El repertorio de Luciano Tortorelli es muy vasto, tenemos obras de Frescobaldi, de Bach, las suites, por supuesto, tan importantes que casi todos tocan, las suites de Bach, para violonchelo solo, que se transcribieron para guitarra, Scarlatti, las sonatas Paganini, la gran sonata en mayo, Zor, variaciones sobre el tema Opus 9. Zor fue un gran guitarrista. ¿Podemos escuchar a Piazzolla? Bueno, Albenis, Mal... Y muchos grandes compositores como Granados, Barrios, Villalobos, Ponce, Manuel de Facha, Rodrigo, Tanzman, Leo Brower, Lieberman, Piazzolla, y muchos, muchos más. Entonces, ahora sí, te voy a dejar que escuchemos la música de Luciano Tortorelli, interpretando nada menos que Astor Piazzolla. Y luego estará con nosotros en vivo. Quedate con nosotros. ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 que hay que hacer como grande maestro de la guitarra. Sí, mi próximo objetivo es una registración como fratello sobre música inédita de Molino por guitarra con acompañamiento de violino que será publicado por Chanterelles que ahora será integrado en la publicación Zimmermann. Muy importante esta publicación Zimmermann. Sí. Bravo. Segundo, yo seré vicepresidente del Festival Internacional de Tourneau de República Ceca, donde son ospite de tantos años, dentro del cual hay un concorso internazionale muy importante que es el concorso Guitar Talent, donde presentan tantos grandes talentos de todas las partes del mundo, jóvenes, ya formados, artistas, que contienen un primer premio que es una guitarra de Masanchi Sicurei del valor de 6.000 euros. Ah, que estupendo. Una guitarra fatta per un grande luthier. Sí, este era un luthier, que trabajaba por Fono, un grande luthier. Estupendo. 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 Sí. Estupendo. 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 una semana completa, almuerzo, cena, merienda, clases magistrales, alojamiento, todo completo, absolutamente por 250 euros, que si hacemos la cuenta no es pa' caro para un concurso internacional y que no te... solamente 250 euros que serían 2.000 pesos aproximadamente, 2.000 pesos argentinos. Tú no capillas esto, Luciano, pero es razonable esta cifra. Sí, es muy económico. Es, es muy económico. Y tú serás de enxuría, es decir, vas a ser jurado para elegir el mejor guitarrista y clases magistrales. Un famoso redactore de la revista importante al mundo de guitarra, que pasa con la guitarra, y si habla de Guy Trevis, que ha sustituido un gran historico de la guitarra que ha aparecido poco fa, Colin Cooper, realmente una gran personalidad para el mundo de la guitarra. Ah, Colin Cooper. Sí. E di dove è questo Cooper, questo grande maestro Cooper? Maestro Cooper era di Londra. Ah, inglese. In inglese. Per un periodo ha anche vissuto in Italia, in Liguria. Quindi adesso con la sua scomparsa, questo giovane musicologo e guitarrista ha preso il suo posto e continuerà questa mistura di divulgare la guitarra classica nel mondo, con questa bellissima rivista inglese, storica e classica di guitarra. Come si può fare per avere questa rivista? Ma online, è facile. In online? D'accordo. Anche Bonarte online e riceverla a casa. Ah, ah, bueno. Queria preguntarte, il CD di Astor Piazzolla, che piensas di Astor Piazzolla? È uno dei tuoi compositori preferiti, lo chiede in Italia? Dimmi un po', a ver, ti piace Piazzolla? In programmazione è quasi un obbligo mettere qualcosa, un pezzo di Piazzolla? Ti gusta Piazzolla? Eh, Piazzolla è un grande musicista che ha saputo portare la musica, il tango argentino a livelli culturali molto alti. Sì. Infatti Piazzolla diceva che con la sua presenza dal 54 in poi il tango è diventato un tango intellettuale, quindi da pensare. Quindi, Luchano dice che sì, che veramente Piazzolla a partir del anni 54 in adelante pudo reivindicar il tango, un tango differente, non è il tango a lo mejor A livello intelectual superiore. A livello intelectual superiore, perché Piazzolla ha studiato con grandi compositori, inclusive Alberto Ginastera in la Argentina, e poi in Parisi con una gran compositora, tu ricordi il nome della compositora Parigi? Sì, sì, la Madame Boulanger. Boulanger, exacto, Madame Boulanger, una gran compositora, una gran maestra para enseñar también, con la cual se ha formato Astor Piazzolla, por eso su música es muy intelectual, una música académica muy bien escrita, y además de la gran genialidad de Astor Piazzolla, ¿verdad? Entonces, Luciano, te siempre metti qualcosa de Piazzolla, ¿verdad? En tu música, en el programa de concerti. Sì, sono molto legato soprattutto al Piazzolla intellettuale, al Piazzolla più classico, bacchiano, perché abbiamo certamente molte musica di Piazzolla che si suonano normalmente nella musica leggera, ma il nostro Piazzolla, quello che a noi più caro, a noi musicisti classici, e appunto il Piazzolla di Oblivion o di Ciccini de Bacchini, quel Piazzolla che sulla chitarra funziona anche molto bene, funziona meglio, certamente, che nelle altre versioni. Exacto, entonces Luciano dice que sí, que él ama a Piazzolla, especialmente el Piazzolla intelectual, con estos arreglos maravillosos, como Oblivion, que hemos escuchado, interpretado en guitarra clásica por Luciano Tortorelli. Y sabemos también que todo el público es muy bien recibido en el mundo entero, Piazzolla, en cualquier mención, guitarra, orquesta sinfonica, orquesta de cámara, etc. Bueno, contanos, me contabas de una revista che tu escribes de guitarra, che è llena di informazione. Si, è importante perché, innanzitutto, è in italiano, ma è facilmente comprensibile, anche dai spagnoli, certamente, ma è letta, pur essendo in italiano, da tutto il mondo. Questa rivista è Dot Guitar. Cómo se escribe? www.guitarr.it De acuerdo, www.guitarr.it. Recuerden questa direzione? Molti video, molto materiale didattico, anche c'è un mio, un saggio su Paganini, come tantissimi altri saggi, di tanti bravissimi guitaristi italiani. Certo, ose, hai muchas obras di Paganini, in guitarra e violini, inclusive, che ha scritto questo gran genio di Paganini. Van a incontrare in questa rivista, che scrive Luciano Tortorelli, videos, material didattico, partituras, è di gran informazione e, ademais, un modo di stare in contacto directo con Luciano Tortorelli. Ben, Luciano sarà di una gran cosa leggere questa rivista, per tutta la informazione che c'è in Argentina, tanti, tanti studenti di italiano hanno bisogno, perché è sempre importante, un cambiamento culturale. Quisiera, le sto informando al pubblico, che lean, busquen, se interioricen, perché è molto rica di informazione, tu rivista. Bueno, che altra cosa potete contarnos, per il mese di agosto hai un corso internacional, in la Repubblica Checa, dove, con 250 euro, possono essere una settimana completa, totalmente becati per ottenere queste classi, e, inclusive, ganare un concorso di 7.000 euro con una guitarra hecha a mano. Donde dovremmo dirigirci, Luciano? Dove dovremmo scrivereci? Per distribuireci al Festival di Brno, è possibile avere il módulo online, quindi collegarsi direttamente al sito, scrivendo anche su Google, Festival Internazionale, International Guitar Festival Brno, è possibile trovare il sito, oppure, se non sbaglio, è guitarcz.cz, mi sembra che questo sia il sito. D'accordo, lo diré a tutto il pubblico, antes di termine la nostra ora di cultura per tutti, che seguiamo in trasmissione, in vivo e in diretto, desde Italia, Napoli, con Luciano Tortorelli, un gran intérprete di guitarra, internacional, che ha ganato concursi in tutte le parti, ora ha giurato in Russia, per esempio, in Checoslovaquia, acaba di grabare un disco, un CD, che va a salire a la vendita, che lo vamos a escuchar, per supuesto, e abbiamo molte cose cose, se vuole consultare in vivo con noi, qui, a un professor di guitarra, a un alumno, o a ustedes che amano questo instrumento, se vuole chiamare al 0220-4824-526, il Radio Contacto, cultura per tutti, si, lo esperiamo. Ademais, tenemos premios, che vamos a regalar, CD's di Luciano Tortorelli, tenemos otras gentilezas di nostri sponso, il telefono di questa radio, 0220-4824-526, mentre volvemo a reanudare la trasmission, con Luciano, desde Italia, vamos a seguir escuchando su musica, sempre Piazzola, por supuesto, e ora, Chiquilin de Bachin. Chiquilin de Bachin 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 Escuchamos como Cortina, escuchen qué hermosa melodía. Oblivion, de la mano de Luciano Tortorelli, este gran guitarrista italiano internacional, ganador de grandes concursos de guitarra, docente, escritor, investigador de este hermoso instrumento. Luciano, el público quiere escucharte, han llamado varias personas, han telefonado diversas personas del público para saber un poco más de ti como artista. Quieren saber algo más de vos como artista. Sí, innanzitutto yo devo dire que la mia formación debe mucho a la música argentina, porque el mío maestro más caro es el que me ha formado, Álvaro Company, que es de origina argentina. Ah, qué interesante, Álvaro Company. Sí, Company, ¿no? Sí. Porque primero habéis traducido Compagnia, pero no en el original, Company. Entiendo. En inglés. Claro, sí, porque sacamos todo vía internet y, bueno, acá tengo las fotocopias que, bueno, dice Company. Entonces, Álvaro Company te ha formado un gran músico guitarrista argentino. Qué honor, qué alegría también saber. Y algo más que la gente quiere saber, un poco más de ti, Luciano. Sí, oltre al mío maestro de origine argentina, el otro maestro que ha habido de composición, Edoardo Cando, era argentino, que a 25 años se ha trasferido en Italia. Purtroppo, después de haber subido una gran tragedia familiar, haber perdido los fratellos y también muchos padres, por aquel periodo histórico que vos conocéis bien, mejor de mí. Sí, el periodo de los militares. Sí. Ah, entonces él ha sufrido la persecución del terrible momento que muchos se han exiliado a otros países para salvar sus vidas. Como, por ejemplo, Pablo Lautaro Murúa, que está acá, que muy feliz de escucharte. Pablo también ha sufrido la persecución militar, por, bueno, diversas cosas que después contará en su momento. Sí. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo va, Luciano? ¿Bien? Bueno, sí, porque además Luciano Tortorelli sabe mucho de cine. Con Pablo Murúa han hablado muchas cosas de cine y realmente no nos alcanza un programa para poder dialogar bien con Luciano Tortorelli. Con una sola entrevista, Luciano, no te la fachamos. Bueno, seguramente continuamos la próxima, el próximo sábato, si tú sé, si tú sé de acuerdo y si sé a casa. Me dispiaceré mucho finir la comunicación esencia, saludarte, Bene, sin poder saludar bien a Luciano Tortorelli. Quisiéramos concluir y cerrar el programa con vos. Que te despidas y que nos digas un pensamiento de Francesco, el Papa. ¿Qué piensas de este Papa argentino que está con ustedes ahora, que es de todos, por supuesto? Aquí en Italia el Papa es muy bien volado porque hay mucha diferencia de sinceridad y de verdad. La gente quiere creer, entonces se han quedado muchas personas delusas de tantas cosas. La gente estuvo muy desilusionada por cuestiones políticas y tantas cosas. En cambio el Papa Francesco tiene una... muy sincero, muy humilde, así lo ven, muy alegre, siempre disponible. Sí, Luciano, yo faccio una piccola interpretación. Certo, certo, perfecto. Gracias. Lamentablemente se terminó el tiempo. Luciano, él nos está escuchando, Luciano Chiascolta, de Nápoles, de Italia, desde su hogar. Y nosotros queremos decirles a ustedes, de la audiencia, que el próximo sábado estará nuevamente Luciano con nosotros. Para continuar, hablando de su arte, también tiene mucho que decir del cine, con Pablo Lautaro Murúa, porque es un gran entendedor de cine internacional. Luciano, sé que nos estás escuchando, como tantos amigos en Europa que esperaban este momento. Entonces, queremos saludarte, agradecer tu presencia. Sabemos que son las dos y media de la mañana allí. Y bueno, nos queda entonces continuar para que sigamos dialogando sobre los cursos, tus clases magistrales, conferencias, tus discos, tus viajes por el mundo. Y que seguramente hoy van a hacer un intercambio con tanta gente que estudia guitarra aquí en Argentina. Para que tengan el contacto y puedan entonces, tal vez, consultarte vía internet, vía Skype, online. Hoy hay muchos modos de comunicación. Gracias nuevamente, Luciano Tortorelli. Y vamos a seguir escuchando tu música. Sí, adiós, Luciano. No, a presto, a presto, a presto. Adiós, cuando no nos vemos más. A presto. A presto, a presto. A presto. Entonces, hasta muy pronto, Luciano, aquí en Radio Contacto, en Cultura para Todos. Saludamos a todos los oyentes, saludos a todos de Italia. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la semana próxima, sabato 22 del mattino de vos. Cultura para Todos. Pablo Murúa y Nora Vera. Ci salutiamos, a presto. Chao, Luciano, gracias. Chao, Luciano. Ascoltiamo a Lora Piazzola. Escuchamos entonces Astor Piazzola en guitarra por Luciano Tortorelli. Gracias. A presto. Gracias. A presto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.